Muy buenas tardes, mi nombre es César de los Santos, presidente de Libadón. Primeramente agradecerle a todos los presentes, dígase la mesa de honor, prensa, atletas y demás invitados. Estamos aquí esta tarde para presentar todos los detalles del evento Libadón 2024. Nos sentimos bien contentos porque hemos puesto amor y empeño a que sea posible hoy en día esta actividad y próximamente nuestro evento, nuestro torneo. Quiero también darle las gracias a cada persona que ha sido parte fundamental del desarrollo de este proyecto. Y quiero agradecerle eternamente a los atletas por confiar en nosotros y decirle que vienen muchas cosas buenas. Que todos vamos a tener una oportunidad de echar hacia adelante, de mostrarnos este proyecto va a llegar bien lejos con la ayuda de Dios. También quiero aprovechar para informar que hemos decidido como ejecutivo dedicar nuestro evento llamado Libadón 2024 a una persona muy importante en el desarrollo del balonmano en la República Dominicana. El cual es como mi padre en la vida real y en el deporte, una persona a la que aprecio mucho. Hemos decidido dedicarle este evento a José Duval. José Duval, toda una estrella del balonmano, uno de los mejores dirigentes que ha pasado por la República Dominicana. Hemos hecho esto porque pensamos que te lo mereces y espero que te sientas bien.